Hace unos meses me encontré con un buen amigo mío, Urión. Y aquí fue cuando yo le dije, bueno, y es que no a todos los gustes ni los olores. La disgreusia realmente es una alteración en uno de los aspectos que corresponden al gusto. Y esto lo que corresponde es una pérdida del sabor. Y empecé a pensar si había más personas, ¿cuál? 210 millones de personas que tienen pérdida total de olfato, se calculan 2 o 3% de la población. ¿Y cómo pueden hacerle el sentido algo así? Todo me sabe a metálico, me sabe mal. ¿Qué podemos hacer nosotros, no? Para mejorar un poco esa sensación. Pensaba que un cocinero que no tenga gustos y olores no es duro. El miedo de perder el sabor es terrorífico. Ahora es un reto mucho mayor porque tenemos que trabajar con distintos platos que se tienen que elaborar. Que alguien como Jordi se plantee algo tan bonito como es intentar cambiar la vida de esas personas que sufren y que han perdido el olfato y el gusto, pues para nosotros nos genera sorpresa y admiración, ¿no? Un helado o un trozo de chocolate o un momon y que te produzca un placer, para mí sería lo más. Y cuando estás antes de esas cosas te das cuenta de lo que has perdido. Parece que volver a sentir el chocolate es una cosa niña para un paciente. Pero esas pequeñas cosas son las que les hacen luchar y a lo mejor sentir distinto, volver a comer. Que todo esto me da mucho ánimo. ¡Gracias!